El día de hoy haremos uno de los proyectos más ambiciosos del canal Un seguidor del canal me envió este mensaje que dice lo siguiente ¿Qué onda men? Mi nombre es Jairo Keynes Soy un gamer manco literal Hace ya mucho tiempo, cuando tenía 10 años Tuve un accidente con las líneas eléctricas en el cual casi muero Así que para poder salvarme los doctores tuvieron que quitarme ambos brazos Pero siempre me han gustado los videojuegos Tanto que me iba a las maquinitas de la esquina o a la casa de mis primos que tenían consola Era un niño normal Pero después de mi accidente entré en una profunda depresión Lo cual no es para menos Y sinceramente lo creo men Por lo que no quería salir de mi casa ni que nadie me viera Por lo cual mis primos me visitaban de vez en cuando Y traían sus consolas a mi casa Por lo cual sí, aprendí a usar los controles con los pies Y al poco tiempo me volví un experto Tanto que incluso ninguno de mis amigos me podía ganar en las retas de FIFA King of Fighters o Tekken, etc. Así que decidí mandarte mensaje Ya que vi tu último video De la Xbox más potente del mundo Ya que mencionaste que posiblemente se la regales a un suscriptor Y pues, yo me la quiero ganar men Realmente estoy muy asombrado de ver como Jairo a pesar de sus complicaciones Pudo adaptarse y seguir una de sus grandes pasiones La cual es jugar videojuegos Pasión que quiero pensar que compartimos muchos en el canal Y sí, sé que el suscriptor quería la Xbox más potente del mundo Pero se me ocurrió darle algo mejor Algo fuera de lo normal Algo que nunca hemos hecho en el canal Y la verdad es que estoy muy emocionado Si me quieren acompañar en la travesía del día de hoy Quédense conmigo que enseguida ¡Comenzamos! ¿Qué onda compa? ¡Inspector! Aquí quiero mostrarte mi setup ¡Venga! Este video está patrocinado por Temo Pero alto Antes de que te saltes el anuncio Este no es un patrocinio común y corriente Básicamente iremos en busca de nuestro proyecto al tianguis Como siempre lo hacemos Y en la página de Temo Compraremos todo para complementar nuestro proyecto Y de esta manera ahorrar lo más posible Porque no sé si ustedes sepan Pero en Temo podemos encontrar artículos Hasta con un 90% de descuento Y envíos totalmente gratis Es decir, si en el transcurso del video Ocupamos hardware, refacciones, componentes Los compraremos en Temo Y si ustedes también quieren aprovechar las promociones de Temo Utilicen mi código de promoción Para obtener un 30% de descuento adicional El código estará aquí en la pantalla O lo pueden encontrar aquí en la descripción Y en el primer comentario fijado Sin más que decir Muchas gracias a Temo por confiar en nosotros Y continuemos con el video Ahora sí Pongámonos serios en este proyecto Realmente tenía que ponerme en los pies del suscriptor Ya que buscando en internet Algún tipo de control adaptativo casero No encontré muchas respuestas Así que lo más cercano a eso Era hacer un tipo tablero arcade Pero con la distribución de un control de Xbox Ah, sí Suena complicado Pero quiero pensar que no lo es tanto Realmente pasé tiempo ideando un diseño cómodo Pero nada me convencía Hasta que después de unos días Llegué a este diseño No se fijen mucho en mis malos dibujos Pero esta es la idea En general pues obviamente tenía que tener los botones principales Pero una de mis complicaciones Era el LV, el RV y los gatillos Así que con unos botones un poco más pequeños Los pondremos al lado de estos botones De esta manera Este Jairo tendrá la misma accesibilidad Que tenemos nosotros Pero con los pies Y estos botones de acá simulan el Select, el Start Y el botón de menú de Xbox Para abrir con amigos y eso Estos que estoy señalando son más que nada los Joysticks En sí pues va a ser un Joystick común de Arcade Y por último la cruceta Siento yo, quiero pensar que sería mucho más complicado Tener botones como en el caso de los demás Así que aquí pondríamos un tercer Joystick Para facilitar muchísimo más el acceso Y de esta manera que no se le haga tan complicado a Jairo Este no lo sé Ustedes qué complicaciones vean Pero es mi diseño favorito Ahora sí Que bastaría pasarlo a blanco Y tratar de que se entienda un poco mejor la idea Pero para que me entiendan ¿Qué les parece si nos lanzamos al Tianguis? Si vamos a hacer un Arcade Se me ocurren muchas opciones Entre ellas Creo que la mejor es meter un Xbox 360 Ya que pueden emular un montón de plataformas Es casi como tener juegos ilimitados Sin embargo el suscriptor nos contactó por una PC Así que trataremos de comprar el mejor hardware de PC Que pueda mover juegos como Mortal Kombat, Injustice y Street Fighter Que eso lo haga sin problemas Así que sí Empecemos por la búsqueda en el Tianguis A ver qué sale Esto es algo común que suele pasar en los Tianguis Pero no por eso pierdan la costumbre de andar checando las cajas Ya que a veces sí tienen lo que dice la caja Pero en esta ocasión nos tocó como siempre Algo completamente diferente a lo que se anuncia Pero bueno También encontramos máquinas completas como esta Que querían como 200 pesos Tenían la fuente, la RAM, el procesador, ventilador, todo Pero usaban RAM DDR2 Así que me dio un poquito de desconfianza Así que decidimos seguir buscando ¿Y su gráfica de cuánto es, güey? De 4 GB, güey Que luego ya le quito este, güey Para que salga más fácil Tengo que traer una fuente de tarmac Literalmente hasta le puedes poner una gráfica más fuerte Está chido, güey Realmente esta PC por donde la vieran Era la mejor opción Ya que tan solo querían 1800 pesos Y en cuanto a componentes Realmente estaban bastante bien Tenemos la posibilidad de incluso actualizar la gráfica Por si no la queremos Y además la modern tiene un tamaño pequeño Y como plus extra Tiene los 4 módulos de memoria RAM Es decir Nos sirve sí o sí Así que nos la llevamos a casa Ahora sí Esta es la PC que compré del Tianguis Por 1800 pesos La cual en su interior Tenía un procesador Core i7-4770 Con 8 GB de RAM Una fuente de 600 watts Y una gráfica Radeon R9-370 de 4 GB Estos componentes en general Nos darían para jugar los juegos Que Jairo nos solicitaba Pero hay un pequeño problema Y es que nos falta más memoria RAM Un buen disipador Porque el proyecto en general Pues será muy caliente Sin albor ni nada de eso Perros no piensen mal Pero en general necesitamos Un buen sistema de refrigeración Así que todo lo pediremos De demo Obviamente para el proyecto Ocuparemos más memoria RAM Así que pediremos Otros 2 módulos de 4 GB Para tener en total 16 GB Esto gracias a que la motherboard Que tenemos Tiene 4 slots para memoria RAM Así que sí Nos haría un parote Así mismo Pediremos una unidad De estado sólido Para acelerar La velocidad Del arranque En nuestro sistema operativo Es decir Esta PC Posiblemente Tardaba de 3 a 5 minutos En iniciar Pero con este SSD Va a tardar A lo mucho Un minuto Ya solo nos hace falta Un buen disipador Porque las temperaturas Dentro del cajón Pueden aumentar Bastante Así que me parece Muy buena opción Este disipador Con doble ventilador Realmente me parece La opción Más adecuada Y ahí dando vueltas Por demo También me encontré Este kit de ventiladores RGB Así que vamos a pedirlo Supongo que todos saben Aquí que el RGB Nos da más FPS Así que sí o sí Es muy necesario Así que Vamos a pedir todo Dos semanas después Estas son las cosas Que me llegaron De temu La verdad es que En cuanto a tiempo Tardaron muy poco En mi caso Tardaron menos de dos semanas En llegar hasta mi casa Lo cual Me sacó bastante de onda Porque en aplicaciones similares Suele tardar meses No sé ustedes Que experiencias tengan Pero son las que yo tengo En general En cuanto a la calidad Se sienten muy bien En realidad Agradezco demasiado Que las cajas No llegaran destrozadas Porque A las paqueterías Les gusta hacer eso Pero La paquetería de temu Lo hizo bastante bien Lo cual Se agradece Al final Así terminó montado Todo lo de temu Vean Su disipador Las memorias RAM Ya solo nos haría falta El SSD Y el kit De ventiladores Pero eso Lo veremos Más adelante Ahora Toca lo más difícil Le seré completamente honesto Y es que la verdad Este proyecto No hubiera llegado A ninguna parte Sin la ayuda De mis camaradas El doctor Rulo Retro Gamer Y el buen Mavis Que ya lo conocen Ellos tienen Muchísimos más Conocimientos Y experiencia En estos ámbitos Que yo Y durante todo Este proyecto Me estuvieron apoyando Incondicionalmente Así que si alguien Se merece El reconocimiento Son ellos Que sin ellos Esto hubiera sido Un desastre Y quédense Bien atentos Porque al final Todos nos unimos Para hacerles Un regalo A ustedes Lo verán al final Quiero que se pongan En nuestros zapatos Ya que a través De este proyecto Que duró meses Se presentaron Muchos inconvenientes El más grande De ellos Es que la distribución De los botones Seguía siendo Un problema Y dejamos pausado El proyecto En lo que se nos ocurría Nuevas ideas O sea que el hardware De PC estaba listo El cajón Estaba listo Solo hacía falta Hacerle los agujeros Al cajón Sin embargo Pasó un problema ¿Qué creen perros? Que ahorita Pues El seguidor Me acaba de mandar Una foto Este Al parecer Le hicieron un tablero Y la neta La neta Se ve muy perro Mames Sí Entonces ¿Qué pedo Con el tablero? No sé La neta No sé Ustedes Pero Se me ocurrió Algo Bien perro Pero eso que hicimos Lo dejaremos Para el final Ya que muchos seguidores No llegan hasta el final Y pues Ya se me ocurrió Meter una que otra dinámica Al final de los videos Y esta Será una de ellas Al final Optamos por hacer los agujeros De esta manera Los más viciados De las maquinitas Ya la habrán reconocido Pero solo nos faltaba Una cosa Unos botones De calidad Para ponerlos En este tablero Así que sí Los pedimos Por Temu En realidad Habían muchísimas opciones Pero yo decidí optar Por este diseño De botones Ya que se me hace Muy cómodo Se me hacen Muy estéticos Y aparte Son del mismo tamaño Que los agujeros Que hicimos Así que con eso Ya vamos de ganancia De igual manera También nos echó la mano Nuestro amigo El Ultra Skin Nos ayudó Haciendo estos diseños En sus máquinas Que la verdad Quedaron muy chingones Y puso todos los logos De los canales El logo de aquí De su servidor Expector El logo del Mavis Y por supuesto Del Dr. Rulo Retro Gamer La verdad Es que le quedaron Muy perrones Al final Ya solo fue cuestión De instalar los botones Es cuestión de paciencia Pero Se puede lograr Ya que uno Tiene que estar revisando Que queden bien Centraditos Estéticos En una buena dirección Para acomodar los cables En realidad Parece muchísimo Más fácil De lo que es Pero La verdad Es que no es imposible Para un par de mongoles Que nunca Han montado un tablero Realmente Se nos dio Bastante bien Ya solo fue cuestión De dar detalles Estéticos El terminado El pintado Su capa de acrílico El diseño De la refrigeración El montaje Realmente Fue muchísimo Por lo que tuvimos Que pasar Pero al final Obtuvimos Este resultado ¡Suscríbete! 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 Realmente este proyecto del tablero no le tenía tanta fe En el fondo de mi yo pensaba y sabía que nos iba a salir muy casero Ya saben que se iba a ver pues muy hecho en casa Pero realmente siento que no le pierde absolutamente nada a los tableros que venden en plazas comerciales Y acá entre nos no sé si la neta estoy muy arriba porque nos salía muy chido el tablero Pero yo siento que la neta se ve mejor que muchos de esos La verdad es que estoy muy orgulloso de este resultado Y al final ¿Saben qué? Pues se lo vamos a regalar a uno de ustedes ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Platicando un poco más con Jairo pues sí, él ya tenía dos tableros Uno que ya tenía de hace años y el que recientemente le acaban de hacer Y seamos realistas, los tableros no son una cosa pequeña Ocupan un montonal de espacio Así que platicando con Jairo al final le montamos esta PC Si recuerdan este gabinete era mío lo ocupé tan solo unos meses Porque lo terminé cambiando cuando me cambié de PC Y bueno ya que Jairo quería algo chingón le pusimos este gabinete Realmente su PC se ve muy pero que muy chingona Y al final decidimos tanto el Mavis, Rulo o yo dejar el tablero tal cual como está Es que güey hubiera sido un desperdicio de tiempo sacarle los componentes y ponerlos en la PC Y terminamos llegando a esta conclusión de sortear este tablero Como pueden ver es un tablero que mueve casi todos los juegos Realmente para juegos arcade que son tipo Mortal Kombat, Injustice, Street Fighter va súper sobrado Los juegos actuales de esos de los últimos que sacaron los corre de 60 a 80 FPS Y uno de los juegos más exigentes que exista hasta el momento que es Cyberpunk lo corre a 40 FPS Y obviamente que todavía optimizándole muchísimo más correrá mejores cosas Así que los requisitos por si te quieres ganar este tablero son los siguientes En la descripción habrá un link de una página que se llama Glim Básicamente en esta página tendrán que seguir a los que aportamos en este proyecto Realmente nos ayudarían muchísimo Sería que se suscribieran al canal y que vean uno que otro video a ver si les gusta Ahí en la página estarán todos los requisitos No es necesario cumplirlos todos pero conforme ustedes los vayan cumpliendo Les irán aumentando puntos y obviamente la probabilidad de ganar Y tenemos un segundo premio Nuestro amigo el Dr. Rulo Retro Gamer va a agregar como segundo lugar una Nintendo Wii Ahí los dejo con él para que les explique un poco Y como segundo lugar te vas a estar llevando esta poderosísima Nintendo Wii Completita y totalmente funcional con una memoria de 16 GB llenita de juegos Y para los que no me conocen pues yo soy su amigo el Dr. Rulo Retro Gamer Así es yo hago reparaciones, restauraciones, cacerías de videojuegos, modificaciones entre muchas otras cosas más Así es de que pues si aún no me conoces te invito a mi canal en el cual he realizado una dinámica La cual se llama de las torres hasta tu casa y fue donde adquirimos esta Wii Ahí está el video para que vayas y cheques como la adquirimos Y sin más pues recuerda suscríbete, activa la campanita de notificaciones Deja tu poderosísimo comentario y ese poderoso like Que nos va a hacer de mucho apoyo Ya sabes en los canales de Mavis, Spector y tu servidor el Dr. Rulo Retro Gamer Ahora si vamos con el espejo Chao Y el último requisito es darle las gracias a nuestro patrocinador Temu La verdad es que sin ellos no hubiéramos logrado este proyectazo Si alguna vez han escuchado hablar de esta página Creo que es el momento exacto para que vayan a descargarla Realmente van a encontrar muy buenas ofertas Un montonal de cosas que no se encuentran normalmente en México Y créanme, no los va a decepcionar en lo absoluto Sin más que decir, yo soy Spector, a.k.a. el dios de esta basura Y nos vemos en un próximo video Hasta otra ¿Qué dijiste que son estos, güey? Son gatos carpinteros, güey Están ahí cortas las maderas ¿Sí? Sí, güey, por eso está naranja Sí, güey Hay muchos carrín, güey Están chidos, güey Gatos carpinteros Gatos carpinteros Gatos carpinteros, me mamó, güey ¿Qué va a ser la madera, jefe? Su marrita No, güey A ver si quiere decir algo Mira, a este le haces Y me voy a ¿Quiere decir algo, señor? Señor gato carpintero ¿A cómo tiene el MDF? No, man, yo te veo un chingón ¿No te veo? ¿No te habías conocido gatos así?